¿Qué tal? Soy Martín Luque, soy nacido en Córdoba y ahora estoy viviendo en La Rudea y La Pampa. Pero mirá vos, ¿estás venido desde La Pampa para competir acá? Desde La Pampa a correr acá. La hice el año pasado, me gustó el recorrido y este año vinimos. Es el mismo, nada más que se corre inversamente. Claro. Así que... Pero de todas maneras lo conocías, ¿no? Lo conocía, conocía. Me había gustado el terreno, me hace acordar a Córdoba, digamos, así que me gusta. ¿Cuántos años hace que compites en bicicleta? Bueno, la bici desde el 97. Después de unos años los interrumpimos por la facultad y ahora de grande, digamos, los retome. Así que... ¿Y cómo es tu día a día con la bicicleta? Con la bici no le puedo dedicar al fútbol porque en realidad lo que más tiempo me demanda es el trabajo. Sí corro en la semana y ando en la bici los fines de semana. Bien. ¿Y la parte de entrenamiento lo hace solo, con un grupo? No, por mis horarios los hago solo. Tengo la guía, digamos, de un profesor que me marca más o menos lo que vamos haciendo en la semana. Así que con eso medianamente lo llevo. ¿Es recomendable entonces la vuelta al Paco Arral? Es recomendable, muy entretenido, es dura. Así que la verdad que muy linda vuelta. ¿Qué característica tuvo la carrera de hoy para vos? Bueno, a diferencia de la vez que pasada que se hacía inverso, tenés la subida más dura al principio, por lo que tenés que ir regulándolo un poco para que después la distancia más larga tengas piernas, ¿viste? Para poder llegar medianamente a un buen ritmo. Se hace costoso porque te demanda mucha energía al principio, pero regulándolo bien se llega. Martín, recién hablabas sobre recomendar la carrera Al Paco Arral. Ahora te pregunto, ¿es recomendable el ciclismo si tuvieses que transmitir un mensaje a tus pares? ¿Qué le dirías? Sí, ni hablar. Es algo que se siente, entonces lo haces. Te manda mucha disciplina, esfuerzo, pero te da muchas satisfacciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, yo lo hago sobre todo para sentirme bien en el día a día, en cuanto al estado físico, andás cómodo. No lo hago de manera competitiva para andar en los primeros puestos, no lo hago enfocado a eso, pero sí para tener una buena calidad de vida. Muchísimas gracias Martín por estos minutos. Bueno, te paint Jacksonville, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.